En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco nata brillo. Os quiero enseñar también una encimera de Decton, el modelo Soke, un grifo fregadero y dosificador en color negro y una campana de hélica, el modelo Haiku, que te va a encantar. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y las cocinólogas. Y todas las semanas respondo decenas de preguntas acerca de vuestras cocinas. Pero quiero que sepáis que si necesitáis que nos encarguemos del proyecto completo de vuestra cocina, os dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y primero vamos a observar esta vista de la cocina con un cerramiento en cristal, apoyado por un marco en aluminio negro. Y este tipo de cerramiento es pura tendencia, lo estamos viendo muchas veces dentro del canal de YouTube. Y por cierto, te voy a dejar aquí arriba alguna idea más por si quieres conocer más acerca de estos cerramientos. En este caso tenemos una parte fija de 1,30m y una parte corredera también de 1,30m. Sin guía en el suelo, espacio suficiente para poder entrar y salir del salón a la cocina. Ya sabes, es una muy buena fórmula si quieres tener la cocina vista desde el salón, pero en ese punto en el que estás cocinando necesitas cerrarla, con este sistema lo tienes solucionado. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Tenemos 3,90m en esta dirección y 3,20m en esta dirección. Lo importante de este proyecto es que vais a ver que en la zona de cocción no tiene ni un solo mueble alto, que tampoco se ha utilizado ni un solo azulejo en la composición de todas las paredes. Le hemos creado un ambiente con forma de arco para poder albergar aquí la tele y tener toda la despensa. Una mesa redonda para poder compartir en familia las comidas y las cenas. Y quiero entrar en profundidad en este modelo de campana porque tiene unas medidas muy reducidas, apenas llama la atención en tamaño, pero su poder de absorción es maravilloso. Así que me va a encantar ir presentándoos zona por zona y espacio por espacio dándoos todos los datos. ¡Quédate conmigo porque empezamos! Cuando diseñamos las cocinas podemos utilizar costados laterales en el mismo acabado que el resto de los frentes, pero en este caso decidimos cerrar las dos partes en cascada utilizando el mismo material de la encimera. Con esto conseguimos que el canto sea de otro color y al verlo desde diferentes puntos, de esa sensación de cerrado de completo toda esta encimera en Decton Shockey, que tiene una beta tan característica que se mezcla entre el hormigón y la piedra natural de montaña. Y vamos a ver que gira todo el tiempo en colores blancos, colores negros y colores grises este proyecto, esta cocina. Así que no podíamos utilizar otro fregadero, otro grifo y otro dosificador que no fuera como este, en color negro. Es un fregadero de 50 por 40 centímetros que tiene las esquinas redondeadas para que se pueda limpiar fácilmente. Y me lo preguntáis muchísimo, ¿cómo se recarga un dosificador de jabón? El jabón simplemente tiras hacia arriba, introduces el jabón, cierras y dura muchísimo. Ya sabéis que odio que en las cocinas esté el bote de jabón aquí encima. Y es que además que es un producto que lo utilizamos tantísimo que esto te va a resolver mucho dentro de tu cocina. Y claro, al forrar todo este frente en Decton nos quedábamos sin tomas de corriente. Hemos visto en muchos vídeos el twist, que si no sabes lo que es, te dejo aquí arriba el enlace. Pero en este caso hemos colocado esta pieza en cristal negro, también hay en cristal blanco. Simplemente pulsando, descubre dos tomas de corriente y una conexión USB. Hoy estamos tan conectados al mundo que siempre tenemos algo que recargar a través de un USB. ¿Por qué no integrarlo también dentro de los enchufes de nuestra cocina? Mira, ¿cuánto tuvimos que levantar este frente para proteger toda la zona de cocción? En este caso lo hemos levantado 50 centímetros, haciendo línea justo con la campana. Y como te decía al principio del vídeo, este modelo de Helica, el modelo Haiku, es muy coqueta, es muy pequeña porque solo mide 32 centímetros de ancho y 32 centímetros de fondo. Tiene unas dimensiones muy comedidas, pero tiene un poder de aspiración enorme. Consigue aspirar en una placa de 60 centímetros. Viene con filtros en metal profesionales y una luz LED en la parte inferior. No me digas que no queda bonita con todo el cristal por delante, que además te da ese reflejo y hace un poco más grande tu cocina a través del reflejo. Como hemos empezado en aquel lado con un costado en cascada, cuando llegábamos a esta parte de la cocina debíamos de continuar con el mismo efecto. Por eso aquí también instalamos este costado a suelo. Este espacio entre paredes mide 2,70 metros de ancho. Hemos amueblado hasta 2,28 metros de alto. Y como puedes ver, nuestros clientes han utilizado una barra LED para colocarla en la parte de atrás de los muebles y dar esa luz ambiente. ¿Cómo son las medidas de estos muebles? Hemos elegido dos torres de 60 centímetros, un mueble en la parte central de 35 centímetros y los muebles maleteros para que hagan esta forma de arco miden 42 centímetros. Pero quiero empezar por esta primera torre, por la primera torre de 60 centímetros con un gola vertical en color blanco para poder abrirla desde cualquier punto. Una vez que la abrimos descubrimos el primer truco dentro de esta cocina y es que está aquí dentro el microondas. Con esto lo ocultamos y no lo necesitamos ver. En la parte inferior tenemos tres cajones con acabado en negro. Ya sabéis, harto de decirlo en todos los vídeos, siempre que puedas instala un cajón interior porque podrás retirar más fácilmente todos los artículos. Empujamos y cierra solo. Y lo he explicado también en algún vídeo, pero os lo vuelvo a contar. ¿Qué es esta pieza vertical que cruza? ¿Qué es este tirante en color acero? Pues efectivamente es un tensor con lo que consigue que la puerta siempre esté erguida, que se mantenga recta completamente. Así nos aseguramos de que la cocina está toda la vida bien aplomada. Y le quisimos dar un poco de protagonismo a esta zona de la televisión. Hicimos este mueble un poquitín más bajo, son 84 centímetros. Lo hemos cubierto con la misma encimera en Decton Soke. Y hemos cubierto el interior para que hiciera juego con la encimera en un gris niebla clarito y en brillo. La iluminación de la tele la han instalado nuestros clientes por la parte de atrás. Así conseguimos hacer este efecto en perspectiva. Todo un mueble completo en el centro que te servirá para guardar pequeños artículos. Y la zona superior, si vas a hacer este tipo de instalaciones, te recomiendo que este mueble sea un poquitín más alto, como en este caso, que son 42 centímetros. Así tenemos dos espacios con base y balda y podemos aprovechar para meter algún artículo un poco más grande. La parte de abajo lo hemos dividido en tres muebles iguales de 45 centímetros. Y aquí también me sirve el cajón interior para enseñaros el ejemplo. Dos muebles gemelos exactamente iguales. Ahora imagínate cómo se retira de la parte de abajo un producto de atrás que tienes que quitar todos los envases. Y cómo se hace tan fácil con el cajón. Coges el bote de la parte de atrás, cierras, empujas y con su freno automático cierran las puertas solas. Los tres muebles de 45 se abren con una gola en color blanco que cruza horizontalmente. Y nos queda un mueble gemelo, igual que el que habíamos visto al principio. Y exactamente como lo veíamos, también con tres cajones interiores. Ya que este proyecto giraba todo el tiempo con el gris y con el negro y con el blanco, ¿por qué no introducir el cajón con el frente en color negro? Así cuando abrimos el mueble siempre se ve un poco más vestido. Recuérdalo, siempre que puedas, cajones interiores. Justo detrás de esta puerta está la sala de lavandería. Y aprovechando este espacio, por petición de nuestros clientes, dejamos aquí dentro el combi y el horno. Con eso conseguimos aligerar muchísimo el resto de la cocina. ¿Cuál es el primer mueble que encontramos? Es un lavavajillas integrado con puerta de 60 que la colocamos en el mismo material que el resto de los muebles. Con esto conseguimos que quede fundido dentro de nuestro proyecto. Parece blanco y lo es, pero es el blanco nata brillo, que cuando lo tienes delante es un poco menos blanco que nuestro blanco polar, que el auténtico blanco blanco. Al lado y en una puerta exactamente igual, tenemos nuestro mueble de fregadero de 60 centímetros, con cubo interior de basuras y un pequeño cajón para todos los productos de limpieza. Si lo quieres ver con más profundidad, te dejo aquí arriba un enlace para que puedas observarlo. Y justo aquí en la esquina, en este caso, hemos instalado un mueble ciego con puerta que entra hacia adentro y llega hasta la columna. El eterno debate, ¿verdad? ¿Qué hacer con estas esquinas? ¿Qué es más útil? Un mueble que entra hacia adentro, aunque sea más complicado retirar los artículos, o cortar justo por aquí y dejar o un mueble solo con puerta o un mueble con gavetas. Dímelo en los comentarios. ¿Qué prefieres tú? Tenemos las dos opciones grabadas. Lo más importante es que esta puerta sea lo suficientemente ancha para que cuando tengas que acceder a él, sea cómodo. Como en este caso, que son 60 centímetros. Y así conseguíamos hacer tres piezas exactamente iguales. 60 y 60, 120, jugando siempre con la simetría, es nuestro mueble bajo placa, la espina dorsal de la cocina. La primera línea es para el cubertero. Fíjate qué bonito, con todo el fondo en grafeno, con las divisiones en nogal, en madera. Olvídate ya de esos cuberteros en plástico que cuando abres tu cocina dan una sensación de tan antigua, de tan sencilla. A mí me encanta ver cada pieza por dentro también rematadita, con el extra de profundidad de nuestro cajón que ganamos estos 5 centímetros a mayores. La línea intermedia, bueno pues un espacio fantástico para todos los platos y las fuentes. Productos grandes que tengas un espacio suficiente para poder ordenarlos como más te guste. Y aunque sea grande, empujas y cierras súper ligero. Y en la parte inferior, como es un cajón un poco más alto, porque hacemos más alto, mediano y más pequeño. No promediamos estos dos cajones para poder tener un poco más de altura y así aprovechar y poder hacer torres con las ollas. Con nuestro separador de tapas y sartenes tenemos súper bien organizado todo el interior de nuestra cocina. Recuérdalo, cuando quieres tener los espacios bien optimizados, lo que necesitas son divisiones y separadores para organizar bien tu cocina. Si tienes espacio en tu cocina, mi consejo es que coloques aquí la mesa para poder comer, cenar y desayunar todos los días. Es más práctico porque te queda mucho más cerca de la zona de cocción y también a la hora de limpiar y fregar no manchas la zona del salón. ¿Qué espacio hemos dejado para este pequeño córner, para esta mesa? Hemos dejado un metro cuarenta en esta dirección y el uno treinta de la apertura de la puerta. Esta familia la componen tres personas, tres miembros. Por eso se eligió una mesa de diámetro 90 centímetros. Para tres personas es perfecto. Para cuatro personas, mi consejo es una mesa con diámetro de un metro. Y seguimos una vez más dentro de esa combinación de colores. Las sillas en color gris, el pie de la mesa en color negro. Y en este caso se eligió este fondo, también simulando la piedra natural. Si puedes, recuérdalo, la mesa para comer todos los días dentro de la cocina. ¿Qué te ha parecido el espacio que hemos dejado como protagonista para la televisión? Pero aún así, dejando todo un servicio completo alrededor. Siempre que puedas, coloca cajones interiores porque es mucho más versátil tu cocina. No colocar ningún mueble alto, pero dejar la zona de cristalería dentro de las torres. También hemos visto cómo forrar todas esas partes susceptibles dentro de tu cocina de salpicaduras. Como en este caso, con este frente en Decton. El modelo IQ de la campana hélica, con cristal negro por delante. Y una medida muy comedida, 32x32. Llama la atención lo justo. Una mesa redonda para que se pueda transitar y circular fácilmente a través de ella. Y cómo dividir la cocina del salón, pero sin perder la visual de una parte a otra. Con esta puerta corredera, mar con cristal negro y cristal transparente. ¿Quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto? Es muy sencillo. Solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinas.cr.com y te animo a que te des también una vuelta por nuestras redes sociales. Ya sabes que en Instagram somos súper activos. Y todos los días en las historias os cuento cómo van todos estos proyectos durante el montaje. Oye, me ha encantado presentaros esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!